Muchas gracias María, buenos días a todas y todos y la felicidad de estar nuevamente con ustedes un año después de la reunión que hicimos en Roma el año pasado y sobre todo con la felicidad de haber muchas más personas en sala, muchos más jóvenes en sala y siento más tensión, más fuerza todavía que lo que sentimos el año pasado. Yo creo que hay un aspecto que discutíamos o discutían el año pasado y que muchos de nosotros tomamos nota, que era que la juventud enfrenta problemas similares y diferentes a la hora de participar activamente en los sistemas agroalimentarios, por lo tanto como señalaban otros participantes en estos diálogos, no se trata solamente de una línea, una solución, un problema porque la diversidad es un aspecto central, pero hay referencias y hay números que marcan muy claramente. Nosotros somos una gran región productora de alimentos, podríamos alimentar a 1.300 millones de personas, pero en verdad tenemos 43 millones de personas que pasan hambre y tenemos 247 millones de personas, el 37% de nuestra población que no se alimenta correctamente. Y esos son datos duros de la realidad que nosotros no podemos pasar en alto. De cualquier manera, yo creo que también tenemos que tomar en consideración algunos datos que empiezan a ser interesantes. El hecho de que los informes nuestros marcan el año pasado una primera reducción después de muchos años de 3 millones de personas que salieron del escenario del hambre en América Latina y el Caribe, por supuesto que no nos puede estar satisfechos, pero también nos tiene que dar la señal de que algo estamos haciendo más o menos bien para todos, para que haya una señal diferente que ojalá se pueda profundizar y transformarse en tendencia. Pero al mismo tiempo está claro de que, como ustedes hablaban, acá no se trata solamente del problema del hambre, sino se trata también el problema de la malnutrición y sobre todo la malnutrición para los muchachos menores de 5 años, para los niños menores de 5 años. Piensen que en el mundo es del 5%, 5.6% y en nuestra América Latina y Caribeña es del 8.6%. Nuevamente aquí volvemos a los mismos números, qué está pasando, qué estamos haciendo mal y sobre todo qué estamos dejando de problemas para el futuro con estos números que son realmente graves. Dieta saludable es un aspecto fundamental y lamentablemente tenemos que decir que los costos en América Latina son más altos que en otras partes del mundo y también este es parte de un desafío para buscar otras formas de equilibrio que tienen que ver con aspectos climáticos, de desarrollo económicos, pero también como decía la DSG de educación y de salud, porque todos estos aspectos hay que verlos dentro de la misma órbita. Pero si por un lado hablamos de estos números y hablamos de la necesidad de encontrar mecanismos tangibles de resultados, yo creo que también es importante hablar de resultados exitosos, porque primero yo creo que la fuerza de ustedes es no solamente mirar lo malo, sino mirar hacia adelante y mirar hacia adelante con fuerza. Yo creo y lo señalaba creo Nicolás acerca de los programas de alimentación escolar que son un gran ejemplo, un gran resultado que muchos estamos trabajando para sensibilizar todo el tema de la nutrición y apoyar las dietas saludables. Yo estoy llegando de Perú justamente ayer y vi un proyecto base en un pueblito que se llama Santo Antonio, donde combinaban cosas bien interesantes, combinaba el tema de garantizar para los muchachos, era sexto año de escuela, si no me equivoco, resultados concretos, o sea que empezara del día alimentándose y alimentándose con calidad y eso combinaba con el kilómetro cero de producción, eso combinaba con las pequeñas empresas familiares, muchas veces que ayudaban directamente a los resultados concretos de esa alimentación, eso pasaba también por la agricultura familiar, el agricultor familiar que llevaba sus bananas y su kiwa allí directamente para resolver la situación. Por lo tanto, yo creo que acciones hay y no son pocas y lo importante es naturalmente multiplicarla. Y por otro lado, para mí es bien importante tratar todo el tema de la formación, porque justamente ese yo creo que es uno de los grandes desafíos para todos nosotros. Y desde ese punto de vista, yo quiero destacar un evento que es organizado por el Centro de Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas para Alimentación y nuestra oficina regional, justamente un curso de formación para consolidar en mayo, para consolidar la próxima generación de líderes y actual generación de líderes para la transformación de los sistemas agroalimentarios, que lo mismo podríamos hablar de los foros juveniles mundiales de alimentación que hacemos cada octubre en Roma. En fin, yo creo que uno de los grandes desafíos que siento que ustedes están llevando adelante con gran fuerza es identificar soluciones y sobre todo identificar ideas innovadoras para adaptar los cambios y las transformaciones que tenemos que hacer muy rápidamente, porque el tiempo trabaja contra nosotros. Y por eso, el liderazgo de ustedes, vuestro liderazgo y pensamiento crítico, para llegar a soluciones concretas, es absolutamente clave. Alguien de ustedes decía, no son futuros, son presentes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Son presentes, somos presentes y son futuros. ¿Correcto? Y eso se combina a todos los niveles. Por eso, yo los llamo a motivarlos aún más. No solamente para ustedes, jóvenes, sino para nosotros. Para que ustedes nos motiven críticamente a nosotros. Nosotros tenemos un rol específico ahora. Ustedes lo tienen ahora y hacia adelante. Hoy combinamos, después seguirán ustedes con otras generaciones que combinarán. Esa es la capacidad que tenemos y ver foros como este solamente nos puede dar estímulo para esa frase que repetimos tanto en Naciones Unidas, que es que nadie queda atrás. Y yo siento que con este tipo de clima podemos tener la seguridad o por lo menos la confianza que en el futuro nadie queda atrás. Gracias. Aplausos